De acuerdo con el secretario local de salud, Fernando Cárdenas, este sábado 14 de julio serán habilitados 18 puntos, entre ellos los puestos de salud de las comunas 1, 3, 4, 6 y 7, así como los de los corregimientos El Llanito y El Centro, donde se cumplirá la tercera jornada nacional de vacunación. Es muy importante, señores padres de familia y cuidadores, la población especial son niños y niñas menores de 6 años, incluyendo todos los niños y niñas que abarquen hasta los 10 años. ¿Por qué se genera esta población? Porque tenemos una deuda de vacunación con sarampión, rubeola, paperas. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en jornada continua, se realizará esta campaña nacional dirigida a niños menores de 6 años, mujeres en estado de gestación, en edad fértil, hombres y mujeres que no superen los 59 años de edad y que nunca se hayan aplicado la vacuna contra la influenza, entre otra población. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cojan el carnet de vacunación, allá mirarán si es para iniciar vacunación, continuar vacunación o completar vacunación, incluyendo mujeres en estado de embarazo, mujeres en edad fértil y por supuesto toda la población de población adulta mayor. Son vacunas que curan alrededor de 26, previenen, perdón, de 26 enfermedades, son 21 tipos de vacunas. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, las vacunas evitan entre 2 a 3 millones de muertes al año, al proveer protección contra enfermedades como la difteria, sarampión, rotavirus, rubeola, tétano y polio, entre otras. El único requisito para acercarse a inmunizarse es tener al día su carnet de vacunación.